Datazo. ¿Sabías que en Misiones se fomenta por ley la agricultura urbana? Se trata de una norma que busca contribuir a la soberanía alimentaria con métodos sostenibles y participación ciudadana. El Programa Provincial de Agricultura Urbana promueve la producción de alimentos con menor impacto en el ambiente. Desde el Parlamento Misionero se estimula el desarrollo de las prácticas agroecológicas y armado de huertas urbanas en todos los municipios misioneros.